¡Feliz domingo y feliz Día de las Madres, mi gente hermosa! Lluvia de bendiciones a todas esas madres aquí en los Estados Unidos. Quiero una felicitación especial para mi maquillista Berenice Bautista, señores, que es la que me pone linda toda la semana. Todas las madres aquí en los Estados Unidos, Indira, mi madre Lidia López y todas esas madres que nos ven y nos apoyan semana tras semana. Mi gente, vamos a hablar de bachata. La bachata es un ritmo originado en República Dominicana que sigue creciendo en popularidad por todo el mundo y atrayendo nuevos exponentes, como el invitado que tendremos hoy aquí en Conversando con Della, un joven hondureño radicado en la ciudad de Nueva York que llega con una excelente propuesta musical. Le queremos dar la bienvenida, mi gente, al niño de la bachata. Edwin Mendoza, ¿cómo estás? Contento, feliz de ser acá contigo. ¿Qué te digo? Más que feliz, más que hoy estamos celebrando el Día de las Madres, un día muy importante. Bueno, todos los días son Días de las Madres, pero hoy es un día muy importante que celebramos ese ser lindo. ¿Y ya tú llamaste a tu mamá? Ya yo hablé con mi vieja. Ok. Niño, ¿cómo empiezas tú en esto de la bachata? A pesar de que tú eres hondureño, en el que te naciste y te criaste en Honduras, ¿verdad? Sí, sí, eso es correcto, sí. Bueno, comencé en el 2002, fue cuando grabé mi primera producción y, ¿qué te digo? La bachata es como un sonrismo tan pegajoso, tan bonito. Y me encantó la bachata, escuché a Monche Alexandra, escuché a Anthony Santos, Fran Reyes, todos esos bachateros, me encantó y seguimos trabajando. Dijiste, voy a ser bachatero. Claro que sí. Niño, tú has recibido más de 70 premios y reconocimientos en Nueva York. Tú estás acabando, niño. Bueno, gracias, bendecido. Bendecido, gracias a Dios. Sí, no, quiero, como te digo, agradecer a todos los organizadores de todos esos eventos, no solo acá en Nueva York, también, todos Estados Unidos y también en mi país, que han reconocido mi carrera. Escuché que hasta en Rusia tú estabas pegado. ¿Cómo es eso? Gracias a Dios, estuvimos allá sonando con el video que se llama Me rompiste el corazón, que fue lo que tiramos el año pasado. Estuvimos allá también. Es decir, que los rusos también bailan bachata. Claro que sí, hasta los chinos bailan bachata. Tú sabes que el sueño de todo bachatero es pegarse en la República Dominicana. Tú y tu equipo de trabajo, ¿están enfocados en crear una presencia un poco más fuerte allá en el país? Claro que sí, estamos trabajando fuerte en eso. Si Dios permite, estamos trabajando para este año, tal vez podemos hacer la gira por lo que es todo República Dominicana. Estamos trabajando fuertemente en eso, sí. Niño, si tú pudieras escoger un bachatero para hacer un dúo musical, ¿a quién tú escogerías? Zacarías Ferreira. Ay, ese es el hombro, ¿por qué? Porque ese es mi bachatero favorito y respeto a todos los bachateros, los quiero mucho. Tengo buenos amigos bachateros como lo es el gringo, Daniel Monción, que son tremendos, pero realmente me encantaría grabar con Zacarías. ¿Dónde ves tú tu carrera? ¿Dónde tú debes? ¿Cuál es la visión? Bueno, como te digo, día a día enfocado para seguir trabajando más para adelante siempre. Siempre me veo más adelante. Yo, por ahí tú estabas en todas las redes sociales que tú estabas comprometido o estás comprometido con una reina de belleza dominicana. Bueno, eso fue hace un tiempito atrás y ya mucho tiempo atrás, pero bueno, la cosa, como te digo, está pasando todo tranquilamente. Bueno, estoy feliz. Chicas, el niño de la bachata está libre, soltero y disponible, ¿verdad? Te digo después. ¿Cuál es tu número de contacto para las fiestas y tus redes sociales? ¿Cómo te puede seguir la gente? Me pueden seguir como arroba el niño de la bachata en todas las redes sociales, el niño de la bachata, me pueden buscar en todas partes como el niño de la bachata. Tú has lanzado un video que está precioso. Este es el tema que estás promocionando ahora mismo. ¿Cómo se llama? El tema se llama Mi razón de ser, sí, el video fue producido por Jim Marvin, Marvin Guzmán, un gran también artista. ¿Qué te digo? Sí, gracias a Dios, pues acaba de salir y ya estamos llegando a las 100.000 visas en poco tiempo. Va trabajando, el video está bien, está trabajando bien, sí, gracias a Dios, pues y a todos los productores, también a Piratica Productions que también está conmigo siempre, a todos los productores, a mi amigo Ismael también que es uno de los que me apoya, Ismael Lindo Mable y toda la gente que siempre está apoyando. Claro, cosa, niño, tú sabes que este programa se ve en la República Dominicana, yo quiero que tú te me dirijas a ese público y le digas que tú vas para allá, que te esperen, que el niño y la bachata está encendido. Claro que sí, bueno, yo muy prontito voy a estar por allá, también quiero saludar a toda mi gente linda de allá de Jarabacoa, también a Giselle Peñaló, un saludito muy especial para ella, para su madre que está mirando el programa por allá, me dicen que le van a estar viendo, bueno, todas esas madres dominicanas también, que aunque no estén acá, pues igual lo van a celebrar, el 28 también voy a celebrar con ellas. Claro que sí, bueno, niño, yo quiero que tú hagas lo que tú sabes hacer, que es cantar. Claro que sí, pero antes que todo, por ahí quiero mandar un saludito muy especial para los muchachos de My Neighbor, que están por allá mirando acá en el Bronx y también para la gente en Comienda Delce que están mirando por acá. Ay, Dios mío, yo se desea, bueno señores, sin más preámbulos, el niño de la bachata. ¡Aplausos! 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 Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa Me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricias Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de piel Haces sentirme orgulloso Simplemente así junto Nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa Me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricias Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de piel Haces sentirme orgulloso Simplemente así junto Nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Chino Rippers